¡No se deje! ¡Ay! Y si lo que quiere es ver a una mujer bombeando a un hombre frente a su esposa, no se pierda esta inflamable historia. Y directo desde el lugar que ha visto a Luis Miguel muchas más veces que la chule, le tenemos un reportaje de Gabriela Graf. Porque si la noticia fuera una bandera, la nuestra ya está a media hasta. Cosas de la edad. No se preocupe, le puede pasar a usted. Pero bueno, bienvenidos a ¿Qué importa? ¿Y apagó no extraña usted esos lunes en la primaria, en los que te ponías tu uniforme así bien limpiecito y se rendía homenaje al ábaro patrio? Sí, mucho, sobre todo cuando se desmayaba la mitad de la esposa, porque los dejaron en el sol desde las 12. Legado de nuestros héroes y todo eso. Bueno, pues resulta que no somos los únicos que extrañamos los honores a la bandera. También lo siente este extrañamiento, es que no sé cómo llamarle, un reportero. ¿En dónde estaba? En la mañanera. Entonces no, reportero. Es un señor que agarra un micrófono y dice cosas como esta, miren. Tengo muy presente que en primaria, secundaria, en preparatoria... Bueno, un señor, un niño. Hacer los honores a la bandera todos los lunes era un acto loable, era un acto que si bien los jóvenes no lo tomamos con la seriedad de vida, pero sí es más que indispensable para retomar esta conciencia nacional que usted ha venido planteando. Ah, usted, claro. Señor Presidente, yo me permitiría preguntarle, ¿consideraría usted viable retomar que se ponga la bandera monumental en la plancha del Zócalo? Y es más, si me lo permite, sería prudente o usted consideraría viable hacer honores a la bandera presididos por usted para que todas y todos los mexicanos puedan verlo y incluso con todo su gabinete o en su defecto, tener algún invitado especial, un embajador, algún expresidente, como lo ha venido haciendo en la atención a la independencia. ¿Algún expresidente? Pero hacerlo con cotidianidad todos los lunes en el Zócalo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Por qué no invita a Felipe Calderón? Exacto, esto sería divertido. A Peña Nieto. A Vicente Fox. Oye, además eso es muy necesario, ¿no? No tienen nada que hacer los del gabinete ni el presidente que vayan a los honores de la bandera. Todos los lunes. A ver, acaba de salir de la primaria el reportero y ya extraña los honores a la bandera. Pero estaría padre. O sea, a mí sí me parece una buena idea que todos nos formemos en el Zócalo, tomemos distancia, paso redoblado. Yo diría que redoblados ya estamos todos los mexicanos. Pero bueno, lo único que apoyo es que agradezca las clases de civismo. Sobre todo, estaría bueno enseñarle a algunas personas la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si empezamos por ahí, vamos bien con el civismo. Yo creo que a todos nos queda clara esa división de poderes en México. No a todos. Bueno, esto demuestra que nuestro gobierno no es puro pan y circo. ¿Ah, no? También hay honores a la bandera. Ahora mira, estaría muy bien. Pero entonces necesitaríamos construir un muro de paz alrededor del Zócalo para proteger a la bandera, ¿no? Estaría bien. Pero nosotros ya viajamos en el tiempo, nos adelantamos y ya tenemos las imágenes de cómo serán estos honores a la bandera de la 4T. Es una joya. O sea, miren, ahí están Gatel. Es Gibran, el niño Gibran, ahí está. O sea, ahí está Noroña, el canciller Ebrard. Muy bien. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. La niña Sheinbaum. Pero te van a marchar. Muy bien. Se ven re bien, la neta. Me gusta, me gusta. Tengo una duda, pero ¿y en el recreo quién va a atender la cooperativa? Ah, pues Tatis Cloutier. Esa es la secretaría de Economía, ¿no? La que preside, está bien. Ella es la buena. Y Sergio Mayer. Sergio Mayer podría ir agarrado del asta, ¿no? Porque ella tiene práctica en el tubo. ¿Pero qué, engrasado y todo? No sé, güey. Me parecería una falta de respeto. Jesús Rodríguez podría quemar incienso durante la ceremonia. O como ella le dice al incienso marihuana, podría quemarla para que todo estuviera más místico. Y Marcelo podría hacer el juramento a la bandera. ¿Y por qué, Marcelo? ¿Por qué no? Eso sí, ¿por qué no? En una de esas, ¿ah? Dicen que en una de esas. Ahora, ojalá y no pasen lista, ¿eh? Porque se van a tardar mucho. Somos muchos mexicanos. 120 y tantos millones de mexicanos. Va a estar canijo. Toda la semana ahí pasando lista. Ahora vamos a hablar de los hermanos incómodos. No me digas. Sí. ¿A neta, neta? Sí, así es. ¿Ya en ese plan? Vamos a hablar de Laura Zapata, que es la hermana incómoda, la hermana incómoda de Talía. Y asistió a una entrevista con el Facundo Malo. El hermano incómodo de Facundo. Ese, Facundo Malo. Bueno. No se llama Facundo Malo. Es Hernán Gómez Bruera. Es Facundo Malo. Hernán Gómez. Bueno, Hernán, hola, Hernán, ¿cómo estás? Ya no te vamos a decir Facundo Malo, Facundo Malo. Pero bueno, miren lo que Laura Zapata dijo acerca de los militantes de Morena en esta entrevista con Facundo Malo. Les dijo mal feo. Mire. ¿Qué significa para ti la palabra morenaco? Sí, vamos por eso. Porque morenaco es un término. Ya me vi muy... Pues porque lo sé. Ay, ya. ¿Pero por qué? ¿No sientes que está mala onda? Porque no aguanto a los seguidores, porque no piensan, porque insultan y porque de alguna manera, pues en algún momento te pones como el nivel de ellos, ¿no? Ah. Ok, ok, pero a ver. Oye, no hay que insultarlo porque se va a favorear nuestro nivel y va a quedar más bajo que nunca. Horrible, pero bueno, a ver. Los de Morena, Laura, no son morenakos. No les digas así. Son priistas, pero están purificados. O sea, sí son priistas, pero ya están limpios. Así es. No les digas así. Y después de esto, muchos morenistas ya no le van a dirigir la palabra. Yo no sabía que... Talía es de Morena. ¿Talía es de Morena? Yo no sabía. Ahora, ¿por qué accedió a una entrevista con Facundo Malo? Bueno, es que Facundo Bueno la quería, pero para esposa de Jaime Duende. Y Laura no quiso. Dijo que se no era un papel para ella. Ahora, por si fuera poco, llamar morenakos a los militantes de Morena, luego le dio una repasada a la secretaria general del partido, a Citlaly Hernández, diciéndole también bien feo por su sobrepeso. Le dijo regacho, miren. Hacia una militante de Morena, que es la senadora Citlaly Hernández, que hoy es la secretaria general de Morena. En este tuit que vamos a poner en pantalla le pusiste algo muy... ¿Gorda traicionera? ¡Cállate, gorda traicionera! Y le has hecho otros comentarios como este, donde le dices, ¡Ay, gorda! Siempre con tus comentarios estúpidos. Creo al que veremos en la cárcel es al que quema sin ciencio. A ver, Laura, tú eres feminista. No, no quisieras aprovechar este espacio para pedirle una disculpa a Citlaly Hernández por este tipo de calificativos. No, no, no. Ella me lo tendría que agradecer. Se hizo famosa. Todo el mundo la va a recordar así. Híjole. Y además todo el mundo la utiliza. ¿Por qué contribuir a eso? Pues a lo mejor por diversión. Ah, ok, nomás. Porque además me cayó gorda. Ya, oye, pero a ver, yo no lo puedo creer. ¿Qué no dicen que entre mujeres nunca se atacarían así? O sea... ¿Estás sugiriendo que Laura Zapata no es mujer? No, estoy sugiriendo que no es muy lista. Ah, no es muy lista. De eso no tengo dudas. Yo creo. A mí se me hace que esto más bien es una estrategia para promover su nueva película. Mujer loca y amargada. Ok, la autobiográfica. La historia de su vida. Ok, ahora, si hubiera ido mejor, Laurita, por el no es insulto, es descripción nada más. No, está muy feo. Es feo. Ya, hay que desterrar ese léxico. Sin duda. O sea, puede calificar así a la gente. Lo bueno es que a Citlaly no le molestó porque estaba muy ocupada en otras cosas. ¿En qué? Fingiendo un atentado. Ah. Me parece que en eso estaba... ¿Ustedes creen que con este confeti y el talco sí me la crean? Está bueno. Ahora, este es como un partido de la América contra el Cruz Azul. Ves la disputa solamente por Morbo, pero sí deseas que las dos partes pierdan, ¿no? Sí. ¿O no? De alguna manera. Y si usted creía que el juego sucio en la política es fuerte por la época de elecciones, es porque no ha visto a este árbitro. Esto es lo más cerdo que he visto en mucho tiempo. Segundo, antes de iniciar el partido... ¿Es el INE? Este güey, no. No, no es el árbitro de la democracia mexicana. Es un árbitro que decidió mixturar. ¿Qué? Mingir. ¿Qué? Orinar. Vaya, mearse. ¡No! En la grama, ahí a media cancha. ¿En un partido? Véanlo, adelante. O sea, se está haciendo pipí en un partido. ¿Cuál escogerías de los partidos? ¿Cuál te gustaría? ¿En el verde? ¿Dices en el pasto? Sí, en el pasto. Mira, además, ve cómo le escurre por el short, por la calceta, por la pierna. Y no empieza el partido. O sea, 90 minutos todo mojado. Sin limpiarse. Mojado. Va a estar así todo embarrado. ¡Qué asco! El árbitro más cerdo de la historia. Bueno, ahora, imagínate que eres jugador en este partido. Que te saque la amarilla el árbitro. Cobra un sentido horroroso, güey. Ahí te va la amarilla. ¡No! ¡No! Guárdesela amarilla, árbitro. Y ni siquiera lo pueden acusar o denunciar por urinar en la vía pública. Porque el estadio es propiedad privada. Bueno, lo que pasa es que la austeridad está tan fuerte que ya no alcanza para contratar el riego del campo. Entonces, por eso está haciendo un favor el árbitro. Bueno, Luis Roberto Alves Sague hacía lo mismo, pero no escurría porque alcanzaba hasta el pasto. A ver, no. A mí me dicen que se conectaba al riego del estadio. Y por los aspersores. O sea, se enchufaba. Y toda la azteca. Sí, sí, sí. Quedaba lleno. Muy bien. Claro, porque si aquello es gigante, la vejiga también tiene que ser. Tiene que ser, ¿no? Gigante. Exactamente. Mectolitos y mectolitos que lanzaba Sague. Mectolitos. Son con H, son con H, son con H. Es para evitar que los jugadores se tiren al pasto fingiendo faltas. Para eso sí funciona muy bien, árbitro. ¿No será que estaba marcando su territorio para que los jueces de línea no se quisieran pasar de listos a lo suyo? ¿Hasta aquí? ¿Qué es eso? Bueno, este árbitro orina en la cancha y el Cruz Azul la c... ¿No será que se le olvidó que no se había puesto el pañal? Digo, porque ¿a quién no le ha pasado? La verdad, la verdad. ¿Eso es lo que huele? No, esto. Bueno. Bien, dicen que una mujer celosa es una mujer poderosa. ¿Ah, sí? ¿Eso dicen? Nunca lo había visto. Yo tampoco. Pero vean cómo este hombre recibe una sorpresa mientras está cargando gasolina con su amante y cómo lo resuelve. Genio. Este chico es la amante de este señor y está a punto de hacer una jugada maestra para no ser descubierta. Retrocedamos y veamos cómo ocurrió esto. Pongan atención a este chico que está poniendo gasolina en su auto, porque al parecer a quien lleva adentro es a su amante. La mujer sale del auto para ir al baño mientras espera que su hombre llene el tanque. ¿Todo bien? Se ve que estos románticos van a compartir una tarde apasionada. El tipo ya está bastante alejado de su casa, pero no tan lejos para no ser descubierto por su mujer. ¿Y dónde es el narrador? Que lo ha venido siguiendo y está llegando a la gasolinera. ¡No! Y ahí está, chico, su esposa. ¡No, no! Espera sorprenderlo con alguien dentro del auto. Veamos qué pasa. La mujer llega alterada y le reclama a su esposo porque llevaba a alguien en su auto. Pero el marido irónicamente muestra tranquilidad. Le abre la cajuela para mostrarle que iba a dejar un encargo a un amigo. Al coche. Al coche. La mujer no logra creerle. Ella está segura que vio a una mujer en este auto. ¿Dónde está? ¡Desapareció! Bueno, está en el baño escondida. Lastimosamente no tiene pruebas para demostrarlo. Y el marido empieza a buscar la manera para que ella se tranquilice y se vaya. Y se vaya. Ahora miren atentamente esa esquina. Porque su amante ya está saliendo del baño. Y se acaba de dar cuenta del pleito allá afuera. Así que astutamente toma una gorra para no levantar sospechas. Y finge ser una trabajadora de la gasolinera. ¿En minifalda? A esto sí le llamo una jugada inesperada. Ok. La mujer se disculpa con su esposo y le asegura que no volverá a pasar. Ay, amiga, lo que sí volverá a pasar es que tu esposo se revolcará con su amante. ¿Se revolcará? Miren al amante. Se está haciendo de la vista gorda mientras espera que la esposa se vaya. Después de este tierno abrazo, el hombre le dice que dejará el encargo de su amigo y se regresará a la casa. ¿De por qué habla así de su esposa? Yo tampoco lo entiendo. ¿De dónde son? No sé, pero yo creo que desayunaron cuyo. Aquí yo tengo una pregunta. ¿Qué le dijo el amante o qué? Pues le dijo... ¡Dame más gasolina! ¿Qué tal? ¡Te gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¿Sí o no? ¿Quieres ver gasolina? No, no, no. Está bien. Ahora, esta historia tiene más engaño y tradición que el sexenio de Calderón. No, no. No, no, no. No es cierto. Tiene como el 1% del engaño del sexenio de Calderón. Si acaso. Bueno, pero esta historia tuvo un final feliz y dos tanques hielos. Y en una de esas tres. ¿Tú crees que la reconciliación? Pero sí, pues no hubo pleito, no hubo pleito. Ahora, ¿sabes qué es lo más ofensivo de todo lo que acabo de ver? ¿Qué? ¿Lo que cuesta la gasolina? ¿No dijeron que no? ¿No dijeron que no? ¿Qué no? Terrible. Lo que no saben es que la esposa no lo venía siguiendo. No, se había ido a encontrar con su amante que sí trabaja en la gasolinera. No me digas. Y tiene una manguerota que dicen que saca pura premium. Bueno, y si usted quiere ver algo bueno, aquí tenemos la solución. Un rapidín con Sofía Rivera Torres al regresar. Yo estoy vivido. ¿Ahí está bien? ¡Mi vida! ¿Y esas pantuflas, abuelos? Las pedimos con Amazon Prime. Estas son todas las noticias que usted no conocía, pero va a conocer así. Pero rapidín conmigo. Oiga, si usted siempre ha soñado en convertirse en un unicornio, aquí le tengo una alternativa. ¡Qué manchado el amigo! Mira. Aparte que yo que fue como un saludito. Ahí va lo mejor. ¿Listos? ¿Listos bien? Adiós, amigui. Adiós. Oigan, y desde entonces el hombre siempre usa ese casco de asiento. Pues dicen que con eso puesto los autos como que le daban paso, así como si se abrieran a un ladito. Ya de actividades deportivas extremas como el alpinismo, el paracaidismo y la caminadora del gym. Vean, si no me creen. Ahí vamos, ahí vamos. Ay, qué calor hace. Ya me dio calor. Y que nadie le ayudó. Qué manchado, oigan. Pero era parte de su calentamiento. O sea, la caminadora le metió su buena calentadita. Pero no crean que ese es el único riesgo del gimnasio. Al parecer, esos lugares son mucho más peligrosos que te pito en quincena. Miren ahí. ¡Ay! 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 Eso me hace el tequila también, amiga. No pasa nada. A todas nos pasa. Sin duda, esta fue una prueba de resistencia. Para las ligas, guau, ¿no? Esas ligas ayudan a darte una mejor postura de columna, tendereza. Bueno, y en su caso, también de matriz. Se la acomodó. Y si tú eres fan de jugar a la pelota con tu perrito, nada más asegúrate de que sepa bien cuáles son las pelotas para jugar. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. No, no. No. Oh, no. No. Bueno, bien sabemos que los perros nunca muerden la mano que les da de comer. Y esa no es la mano, perro. No, no. Pues es que después de solo comer croquetas y de repente ver así una salchicha coctelera, pues sí se antoja, ¿no? No. O ustedes sí culpan al perrito. Bueno, gracias por atender a su rapidín de confianza, dulces y refrescantes sueños. Ahora vamos a lo que sigue. No le cambie porque regresa. No lo toque. No lo toque. Dejamos hablando de control, ¿eh? Los del otro hagan lo que quieran. Déjese ahí. Oiga, ¿sabe qué? Regresando del corte tenemos un final que lo va a poner como Hugo López-Gatell paseando por la condesa todo lleno de COVID. ¡Feliz, feliz, feliz! Así que no se vaya. Ahorita venimos. Si nuestros ingresos queremos mejorar por hermosas, que hasta suben la temperatura a su alrededor. Cheque esto. Aquí está esta mujer. Muy guapa, evidentemente. Y tiene fuego. Y sí, la temperatura está subiendo muchísimo. Ahora, en su caso subió la temperatura, pero el fuego que traía en la cabeza fue lo que más caliente se sentía. No el hombre que estaba ahí atrás. No, el fuego que traía que estaba más caliente. No me digas eso. También traía de su uso. Este fin de semana queremos dejarlo con una pregunta muy sencilla. ¿Quiénes somos? ¿A qué venimos a este mundo? ¿Sabes qué? Yo creo que ya nos vamos, ¿no? Pero no al parque. A la alberca. A la alberca. Sí, sí, sí. ¡ÁLEVE! ¡ÁLEVE! ¡ÁLEVE!